Documentales Audiovisuales.uned.ac.cr es nuestra nueva plataforma. Una plataforma de audio y video bajo demanda muy fácil de usar. Estos son algunos de los documentales más recientes producidos en Audiovisuales UNED. No hay nada más importante que la comida y el abrigo, porque eso es lo vital. Y nosotros producimos lo vital. Sin embargo, no hay un buen reconocimiento a ese sudor. Cuando mi niño nació, a mí la vida me hizo un giro de 360 grados increíble. Pues a uno se le viene, hablemoslo así, el mundo abajo, porque uno jamás espera un hijo así. Es un esfuerzo de toda una familia. Todas las personas se han abandonado su familia. Todos las familias se han abandonado. Todas las familias se han abandonado. Si te están abandonados, ¿verdad? Todas las familias son las familias, ¿verdad? que es muy difícil hablar de todos los niños. Recuerdo tener unos cinco o seis años cuando conocí a Lujoche, que íbamos recolectando con mi mamá, mis hermanos. Lujoche, que hasta recibe visitantes que no son nativos del refugio, como ella, estuvo a punto de convertirse en parte de lo que la tala del bosque y el fuego hicieron con casi todo el litoral sur. Estos son los bosques de Costa Rica. Aquí, la provincia de Guanacaste esconde a un peculiar habitante de estas tierras. Taxonomía del Manigordo. Reino. Animalia. Filo. Cordata. Las mujeres en Costa Rica dedican 35 horas a la semana a la realización de trabajo no remunerado. Los hombres, en cambio, le dedican alrededor de 13 horas. Y como ninguna estadística lo había incluido, quisimos evidenciarlo. Y con la asesoría, la experiencia y el cariño de Mercedes Pedrero. Yo soy Henry Martínez Hernández. Tengo 23 años. Soy una persona ciega, sí, pero también, bueno, soy una persona alta, delgada, soy una persona joven. Y me gusta mucho incomodar. Yo creo que si las personas con discapacidad y si las personas en general no incomodamos, no logramos nada. San Marco está muy lindo de día, pero de noche no, porque no había luz eléctrica. Una vez nosotros veníamos por aquí una noche y de pronto vimos que venía algo raro caminando allá en el portón por dentro. Y era una sombra negra. Siempre los aparecidos, que los difuntos aquí, que los difuntos allá, que los duendes. Mi nombre es Ronald Murillo Picado. Me gustaría expresar en el mural una segunda oportunidad para todos. Puedes encontrar estas y muchas más producciones en nuestra plataforma. Te invitamos a que la visites y explores todos nuestros contenidos audiovisuales. Plataforma Audiovisuales UNED Audiovisuales.uned.ac.cr